¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos con Jakey Jack. Pues en un video más para todos ustedes. Vamos a jugar el tiro de 9. El máximo en esta máquina. Vamos a ver que podemos ganar. 4 dólares pagó. Vamos a ver. Vamos a ver. Se cayó miren ahí estaba. Y se cayó miren. 2 dólares pagó. 10 dólares. Vamos a ir. Híjole. Permítame mi raza que aquí. Estoy sacando 100 dólares más. Vamos a ver si podemos ganarle algo. Vamos a ir. Esperemos que tengamos suerte. Yo le metí 500. No va a pagar. Dale. Estoy diciendo a mi esposa que le metí 500. A la máquina de un lado me raza. Y no me pagó nada. A ver si esta nos regresa un poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Come on. 10 dólares de vez a nomás. Come on. 35. 35. 35. 35. 35. Cinco dólares. Estamos jugando nueve líneas, el máximo. Y no quiere pagar. No quiere pagar. Hijo, la mera se cayó. El último salón. Y nada. Está difícil ganar mi raza. Vamos a ir. Vamos a ver si ganamos algo aquí. Estamos jugando al máximo, pero no quiere pagar nada a la máquina. Wow. Wow. Al favor, diez dólares. Hijo, la mera. Nada, mi raza. Diez dólares. No quieren pagar. Cincientos, seiscientos, ochocientos. O van a ochocientos mi raza. Vamos a ver si podemos ganarle algo. Vamos a ver. Ahí viene. Come on. Miren, no cayó. Faltó la de aquí arriba. Treinta y cinco dólares. Estos. Queremos a estos. Estos. Queremos a estos. Estamos jugando al máximo para que nos pague el jack, para que si no nos pague el jack con razón. No están pagando. Nadie está pagando ni un tiro mi raza. No está pagando ni un tiro mi raza. Vamos a ver. bueno ahí pago 32 dolaritos no way ahí pago algo 10 dólares no están pagando las máquinas no quiere pagar mi raza y la verdad ya son 800 que le metí y la verdad pues ya me voy a retirar quiero completar este video para ustedes no quiere pagar nada no quiere regresar le meto y le meto wow miren nomas come on shoot se cayó veinticin dolaritos no hombre estamos tratando de ganar mi raza pero no se deja vamos a ver 100 más nada tienen que quedar estoy en la casada En 5 paga menos Mi raza le bajé a 5 Pero no me va a pagar todas las líneas No, 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 no Me voy a mover de máquina mi raza Esta no me está pagando nada 800 dólares le dejé en dos máquinas Vamos a movernos a una diferente Vamos a jugar acá en esta Andamos en esta área Vamos a ver si puedo grabar aquí Porque la banca está muy pegada Aquí en esta Vamos a jugar a esta Ya le jugamos bastante a todas las máquinas Y no nos ha querido pagar nada Vamos a ver si en esta tenemos suerte Los últimos 200 dólares que le vamos a echar Y con eso me retiro mi raza Espero que les gusten mis videos No duden en compartir los videos Los últimos 200 dólares Y en apoyarme Vamos a jugar en la denominación de un dólar Ok Y vamos a ver si tenemos suerte En esa denominación la vamos a jugar ¿Cuánto es ahí? 25 por tiro creo A ver si se mira bien la pantalla Vamos a ir Vamos a ir Wow Miren nomás Come on Tres más Wow Último jalón No quiso Espérenme Permítanme Le vamos a poner 200 más Quien quite Y la agarramos ahí Vamos a ponerle 200 más Mi raza Está medio duro Ganar Ya voy perdiendo otra vez A ver si nos recuperamos Van a ser 400 Ahí les va De 25 dólares el tiro Vamos ahí Come on Ahí pago algo Vamos ahí Estas son un poco duras Para pagar Ay 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 Miren nomás Ahí está Come on Oh Vamos ahí Wow Wow No way Vamos a cambiar la denominación A la de Ya sentado Está cañón Mi raza Está cañón Y no hemos podido ganar nada 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 Estamos queriendo ganar De 15 dólares el tiro Vamos ahí Vamos a ver A ver si en esta si tenemos Híjole Miren A ver si ahí tenemos Un poquito más de suerte Vamos a ver No Nos está yendo muy bien Mi raza Ya perdimos 2000 dólares Wow Parece que están dormidas Las máquinas No quieren pagar Vamos a ver aquí 100 dólares más En un pedacito nomás De aquí del casino Perdimos casi 2500 dólares ya Una máquina Una sola máquina Me ganó 1300 dólares Vamos ahí Come on Tres más Wow Estaba el mini Son 100 Miren Que condenada máquina No quiere pagar Mi raza Le vamos a bajar A 10 Ahí está pagando algo 10 dólares Ya nos quito 400 en un ratito Ahí está pagando Vamos ahí Wow No quiere Leila Vamos ahí Aquí anda Leila y Miguel Se quedó arriba Aquí andan con nosotros Pero ya Estoy perdiendo demasiado Ya Come on Wow Si Andamos cansados Ya Y no quiso No quiso Le jugué tiros de 25 400 de 25 Y no pago nada Eso Está pesado Mi raza Esto Ya me tiene sudando Todas las máquinas Me tienen sudando Dejemos sacarle Mi tarjeta Dejemos sacarle mi tarjeta Oh ok Y vamos a pasarnos a cenar No 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 se quiera quedar a cenar Ya voy a acabar Nomás este video Estoy queriendo tratar de terminar este video Mi raza Ingres Come on Tres más No hombre Come on baby Oh no Estoy tratando Estoy tratando Mi raza Estoy tratando Pero no quieren No la vamos a hacer Mi raza Otra vez Nos cargó pifas No quieren mi raza Ni un juego Se ven 10 dólares 10 dólares Por tiro Mi raza El último galón Mi raza Y nos vamos Nada miren Esta pesado esto Mi raza Así es que los dejamos Con este video Nos vemos En el siguiente video Mi raza Hasta la próxima Nos vemos